Su opinión de Montañita, ¿cuál es? Es un lugar bonito, pero igual como en cualquier lado hay que cuidarse, eso es todo, o sea... Referente a lo sucedido con las chicas argentinas, ¿qué opina de esto? Hay distintas versiones, ¿cuál es su opinión? Pienso que lo que sucedió en Montañita podría suceder en cualquier lado. No es un lugar... que Montañita es un lugar peligroso, no. Pero si pudieran poner un poco más de seguridad en todos lados del Ecuador, sería conveniente para que los turistas no tengan miedo de venir a nuestro país. Su hijo está aquí presente, él es su hijo. ¿Lo dejaría ir a este muchachón a Montañita solo con sus amigos? Ya me he dejado. Ya lo he dejado ir. ¿Ya lo he dejado? Sí, sí lo he dejado ir y creo que ahora iría con más recomendaciones nada más. Claro, con más cuidado, con gas pimienta, vaya. ¿Tú qué opinas de Montañita? ¿Es bacán o no? ¿No te gusta mucho o qué? Sí me gusta, me encanta, pero igual a veces puede ser un poco peligroso. ¿Qué es lo que más te gusta en Montañita? O sea, que es un buen ambiente. O sea, todo... te disfrutas bien cuando vas allá. ¿Te amaneces siempre en Montañita? ¿Aquí qué está tu mami? Dímelo. No, a las 12 de la casa voy a dormir. A las 12 de la casa, venga. ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo estamos? Un video más, esta vez no tan cómico. Quiero centrarme un poco en lo sucedido en Montaña. Lamentable lo que sucedió en Montaña con estas dos chicas. Que indiferentemente que sean argentinas, que sean ecuatorianas, francesas, peruanas o donde sean, siempre la pérdida de un ser humano es lamentable. Yo quiero preguntarle a la gente, ya que he visto videos en los que argentinos le preguntan a argentinos si volverían a Montañita. Y la mayoría dicen que sí. Pero yo he escuchado mucha gente ecuatoriana que repudian Montañita, Montañita por lo que pasó. Entonces, yo quiero preguntarle, quiero hablar con mi gente de Ecuador y preguntarle si volverían a Montañita después de lo sucedido. A ver qué opinan dentro de nuestro país sobre este caso. ¿Irían o no a Montañita? ¿Se cuidarían? ¿Es el diablo Montañita? Bueno, eso y otras cositas vamos a preguntarles. ¡Vamos! Génesis, tú me dices que nunca has ido a Montañita. No. ¿Por qué hasta ahora nunca has ido a Montañita? Porque no me han dejado viajar sola. No te han dejado viajar sola. Y con lo sucedido, ¿tú crees que te dejen ahora viajar sola? Sola no, pero tal vez con compañía sí, pero creo que si yo viajaría sola no pediría ayuda a personas que no me inspiran confianza como los rasgos de esas personas que mostraron. Entonces, a pesar de lo sucedido, ¿sí irías a Montañita? Sí, Montañita no tienen la culpa de nada. ¿Has ido a Montañita, te pregunto? Sí, claro, ahora poco, en febrero estuve. ¿Y volverías después de lo sucedido? Claro, por lo que el peligro está en todos lados, ¿no? Y bueno, me imagino que Montañita no tiene la culpa de esas personas malas que hicieron eso, ¿no? Y sí, volvería. ¿Qué opinan de Montañita? A ver, Montañita es súper chévere, la verdad, pero ya después de pasar a las 4 de la mañana pasan cosas feas ahí. ¿Cómo qué cosas feas? La gente sale súper mal, drogada, bro, y por eso pasa lo que pasó con las argentinas. Pero es fiestota, fiestota asegurada todos los sábados ahí. ¿Qué crees que pasó con las argentinas, ya que tocamos el tema? A ver, yo creo que ellas estaban un poco, dicen que estaban pidiendo casas para dormir, pero como siempre hay hombres que son malos, se las llevaron y pasó lo que pasó, quisieron abusar de ellas y no se dejaron y las mataron, bro. Pero es confuso el tema, es confuso porque salió el papá a decir que eso es mentira, que el gobierno está inventando algo para tapar cosas que han sucedido. Entonces, tienen a la gente confundida, ¿no? Claro, hay varias versiones. Dicen que ellas sí tenían dónde alojarse, tenían hotel, tenían tarjetas de crédito. Otras personas dicen que ninguna chica se fijaría en esas personas, en los acusados, como que para irse con ellos. ¿Qué opinan al respecto? Eso es lo que dice el papá, como que si ella era una buena chica como para andar buscando dónde ir a dormir a cualquier lugar y que podían pedir plata y todo eso. Entonces, es confuso el tema, la verdad. ¿Ustedes irían a Montañita después de lo sucedido? Obvio, de cabeza, pues. Sí, hoy con una mentalidad de irme a encerrarme a una discoteca hoy, pero no voy a estar saliendo, caminar, ni nada, obvio, siempre voy a ir. Ok, ¿qué mejorarían de Montañita si hay algo que mejorar? La seguridad pasada a las 4 de la mañana, sí, puede ser. Exacto, tiene que haber más policías porque nunca hay policías ahí, solo hay uno para toda montaña y son miles de personas que van. La gente sale borracha y drogada, entonces ya se ponen lámparas de gente. O sea, a las 4 de la mañana es la hora maldita ahí en Montañita. A las 4 de la mañana tú casas, brother, todo lo que sale, cazas y te lo llevas. ¿Tú has casado algo? No, no he casado. ¿A ti te han casado? Tal vez, puede ser. Pero como los acusados, ¿te han casado o no? Claro, a veces sí me llevo, pero mejor me voy por otro lado, brother. Rafaela, ¿tú has ido a Montañita? Sí. ¿Y qué tal te parece a Montañita? Chévere, es divertido, hay un ambiente bien cómodo. Después de lo sucedido con las chicas argentinas, ¿volverías a ir a Montañita? Claro, porque esos accidentes ocurren en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo y no es necesario estar en un ambiente así como Montañita, porque todo el mundo lo ve como que, ay no, Montañita, las drogas, el alcohol, el sexo. Pero no es así, yo incluso he ido con mi familia, con niños y no, no tiene nada que ver. ¿Y tú solo ves como las drogas, el alcohol, el sexo? No, o sea, sí, depende, si te vas a juntar con, no sé, con hippies o personas que consumen. Con hippies es cabido largo, moños así, barba. Sí, bueno, tampoco hay que juzgar a las personas por su físico, pero, ¿quién no fuma? Además, o sea, no es que yo le ve algo de malo, pero ya, Montañita es caracterizado por eso y... ¿Por fumar? Sí, algo así. ¿Tú has ido a fumar a Montañita? No, mi mamá no me deja. Usted, si su hija le pide permiso para ir a Montaña, ¿usted sí la dejaría? Le diría que no. ¿Le diría que no? Le diría que no, 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 no es un ambiente para una persona que viene de otro país en este sentido, ¿no? Supongamos que viene de otro país, yo no la dejo porque yo conozco y yo sé cómo es ahí. ¿Cómo es Montañita según su opinión? Es un sitio donde van las personas a divertirse, que tienen criterios ya propios, ya saben a lo que van, ya. Y si mi hija es una persona que está en casa y no conoce cómo se vive ahí o cómo se está ahí, no la dejaría ir. ¿Qué opinas tú de Montañita, para empezar? Mis papás a mí no me van a viajar allá, porque dicen que es un lugar de perdición, pero yo no creo eso, porque sinceramente para mí las personas que van allá es porque es una maravilla del mundo, de aquí o de aquí. Y entonces, para mí ahí es un lugar de diversión y todo eso, y si la gente hace cosas malas allá son por su voluntad, no porque todos hacen eso. O sea, ¿tú consideras que si vas a Montañita te podrías divertir? Ajá, exacto, no es que directamente voy allá solamente a estar robándome o cosas así. Referente a las chicas argentinas que lamentablemente fueron asesinadas, ¿qué opinas? Que, está mal, pues, no sé. ¿Está bien? O sea, no, porque a lo mejor en dónde han de haber estado y todo eso, no tuvieron mucho cuidado. Ok, ok, ok. ¿Tú crees que ellas fueron un poco descuidadas, eh? A lo mejor. Ok. ¿Irías a Montañita después de esto? Sí. Sí. Pero tu papi no te deja. Puedo ir con mi hermano, pero porque, o sea, el punto es de cuidarse bien y estar pendiente de las cosas que estás haciendo y de las que no estás haciendo. ¿Usted permitiría que sus hijos vayan a Montañita? No, me parece que hay mucho peligro, mucho peligro. ¿Peligro en qué sentido? Este, que no hay un orden de, 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 como decir, a dónde llegar ellos con seguridad. De pronto hay mucha droga porque dicen que ahí fuman con una libertad absoluta. Entonces, si uno tiene idea de lo que es Montañita, más o menos, aunque quizás equivocado, en realidad no me parece que tendría seguridad cualquiera de mis hijos en ir para allá. Ahora peor con unos extranjeros que los han matado. Lo de las chicas argentinas es un caso aislado, entonces. Sí, pero es extraño porque no creo que en la, veo que sus padres, por lo menos en la entrevista que yo he escuchado, no puedo entender que ellas se hayan arriesgado a que hayan ido sin conocer a una persona. Por mucha confianza que digas, yo me creo, yo siento, estoy segura de lo que, pero no sé el pensar de la persona, con qué intenciones, eso es lo que a mí me extraña de las chicas. O sea, ¿cómo se arriesgaron a irse con dos tipos que no los conozco? Ahora, si no tenían, que según siento que lo robaron, me hubiera quedado en el hotel abajo de una silla hasta amanecer y me iba tranquilamente y llegaba a mi casa para abrazar a sus padres. No entiendo, eso es una gran icónica, por lo menos yo como mamá me ponía a pensar. Montañita tiene cosas muy agradables, bonitas, un buen turismo, pero desgraciadamente falta que haya un mayor control de las autoridades porque realmente eso es como Sodoma y Gomorra actual. No tiene una seguridad, no hay asistencia inmediata y las personas que van allá hacen de su vida un contento, eso no está bien. Yo no permitiría que mis hijos vayan para allá. Montañita es un balneario bastante bello, hermoso. De hecho, ayer veía en la televisión un balneario igualito a Montañita en México, idéntico, muy parecido. El tema radica en la seguridad, o sea, sí es verdad que nosotros, las personas, los ciudadanos nacionales y extranjeros, tenemos que tomar las precauciones cuando vamos a un lugar que no conocemos bien, ¿no? Pero no es menos cierto que la policía, las autoridades tienen que tener el control. El problema es que parece que se ha perdido el control. Yo he ido muchas veces a Montañita, alguna vez entré a alguna discoteca y lamentablemente ahí es una cosa tremenda. Ven a las chicas solas y se les acercan tres, cuatro, cinco tipos, a poco más a cortejar, a fregarles la paciencia, ¿no? ¿Qué opinas de Montañita? Es un lugar muy relajado para pasar el día. ¿Muy relajado para pasar el día y la noche? No lo sé, no lo sé. ¿Nunca has pasado una noche a Montañita? O sea, solo de pasada, pero no de estar ahí, pero dicen que es chévere. Dicen que es chévere, ¿tú no puedes confirmar eso? Sí, sí, puedo decir que sí, es tranquilo. ¿Qué opinas tú de Montañita? La verdad, Montañita, como cualquier playa, es completamente lindo, ya que Ecuador tiene unas playas muy hermosas y por lo que acaba de suceder, no es que vamos a estereotipar este lugar como que es peligroso, sino que estas acciones pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Lo de Montañita tiene que seguir siendo como es y seguir disfrutándola. Por lo ocurrido con las chicas argentinas, ¿qué creen que pasa ahora con Montañita? O sea, toda la gente está súper pilas allá porque piensan que es súper peligroso, que van a ir y les va a pasar lo mismo, y la gente de allá mismo está súper atenta también al resto de turistas que van allá. ¿Qué sucede? ¿Tú qué opinas? Me habían comentado que hay más policía, hay más controles también. Ah, plena. Plena. O sea, porque se ha metido toda la policía, porque ha habido full cosas alrededor del tema del asesinato de las argentinas, que también están como que la fiscalía argentina, están en las mamás, o sea, todo este grupo está metido ahí. Entonces, si tú quieres ir allá a joder ahorita, por lo menos, está súper... ¿cómo te digo? Complicado. Está complicado. Bueno, la gente, yo estaba un poco equivocado, tengo que aceptarlo. Es que leí muchos comentarios en Facebook acerca de lo que pasó y en redes sociales que decían que Montañita era una porquería. O sea, mismos ecuatorianos tenían una opinión nefasta de Montañita por lo sucedido. Ahora mira, he salido a entrevistar a varias personas, a muchas personas mayores, chicos jóvenes, y todos tienen una opinión buena de Montañita. No creen que lo sucedido con las chicas argentinas tengan por qué afectar el turismo a Montañita. Eso sí, la gente pide un poco más de seguridad y orden. Pero dicen que Montañita sigue siendo un paraíso y que es bueno para disfrutarlo. Si quieren que den mi opinión acerca del caso más hondamente en un vlog, por favor, coméntenlo. Díganme que quieren mi opinión, como ya he dado antes mi opinión por casos polémicos. Y nada, compartan mucho el video, por favor. Espero que la gente siga yendo a Montaña, con mucho cuidado, obviamente. No hay por qué decir que el apocalipsis viene por montaña. Y nada, compartan el video, suscríbanse, den like, señores. Suscríbanse, suscríbanse. Ya vamos a llegar a 30.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Y bueno, se vienen muchos más trabajos semana a semana. Espérenlos aquí. Siganme en mis redes sociales. ArrobaLoganMoist. En Instagram. En Snapchat. En Twitter. Mi página es Facebook. Logan y Logan. Y nada, a todos muchas gracias. Vámonos a Montaña ahorita. Vámonos, vámonos.